Esto echa por tierra ese comentario hasta romántico diría de hay que bancar los 100 partidos, que se coma goles, como dice el Charon que se lo coma en otro lado, en mi equipo que no se lo coma y está claro que la exigencia, la vara y la camiseta de Boca y de River por más que tengas 20 años que seas un proyecto de gran profesional que eso es indiscutible y hasta con condiciones indiscutibles si vos, 3 partidos importantes, te comes goles, el fútbol podrá dar revancha pero no te da tantas oportunidades en este tipo de camiseta en Boca y en River, en Boca y en River negro o sea, no hay tanto tiempo, no puede parecer justo no puede parecer injusto que esto va en medio de la formación pero no hay tanto tiempo ahí creo que el elemento del puesto es fundamental porque River ha demostrado tener una política de respaldar jugadores de las inferiores, surgió de las inferiores por el hecho de ser de las inferiores el arquero está más expuesto lo que pasa, a ver, yo creo, esto es una teoría para, 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 aquí Jorge Inferior respaldó a los que la rompieron al que la rompió no te respalda Dani sí, es cierto pero tiene razón Dani en algo es un puesto muy especial esto es una teoría, no, 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 fácilmente comprobable digamos, vos tenés es un puesto en el cual si vos no sos un fenómeno a esa edad es difícil que se haga un cuadro grande yo me acuerdo de Luis Islas, por ejemplo, que jugaba a los 18 años que era un monstruo estoy pensando en Arqueo del Milan que es un chico que ataja Don Aruma Don Aruma son motos del mono, pero son tipos muy, muy especiales son motos del mono un arquero del cuadro grande no sé, no se me dice Bumpido tenía 28 años, qué sé yo Islas con Boya tenía 20 y pico estos arcos, estos arcos de estos equipos no son fáciles van dos o tres hay que atajarlo por eso te digo el arquero de Boca no cometió grandes errores no, el arquero de Boca no cometió errores y hoy se habla de que se está dudando que va a atajar tampoco tuvo partido yo te digo, en qué partido fue figura pero es por otra cuestión eso, Raúl y una de las mayores desconfianzas con el arquero de Boca cuál es, la edad no, ¿sabés qué pasa con el arquero de Boca? la experiencia, el tipo no la rompió chavo, que Guillermo cree que Sara salió por lesión y es injusto eso es lo que está pasando Guillermo cree tal vez piensa que Sara es mejor, decididamente si el que está atajando lo está rompiendo ya está, ya pasó sí, pero ahí tiene dos cosas, chavo una, aunque no sea Roma puede considerarlo mejor que Rossi y también otra cuestión que es una contradicción que podés salvar ahora, para Guillermo Moro Segeloto Sara, que era suplente de Orión en su equipo no lo quería Orión con lo cual estaba en tercer plano o sea, él quería un primer arquero cuando su primer arquero por encima de Sara no lo convencía después de vos podés cambiar la historia no tenés cuenta de que hoy ninguno de los dos equipos tiene un arquero que vos digas que te da garantía es el arquero totalmente no tiene a Filiol ni a Gatti no, eso sí no, no solo eso no tiene a Barobero ni a Bondancieri no, no tienen esos tipos que vos decís olvídense a taja de este no, no, no por eso estamos hablando no estamos hablando solamente de Filiol y Gatti no tiene un Barobero y no tiene una Bondancieri con este criterio va a ser difícil que en River o en Boca triunfe un jugador un arquero surgió a las inferiores el que estaba triunfando y le tocó la peor temporada de la historia pobre que hará marcado es Juan Pablo Carrizo para mí ese Juan Pablo Carrizo el chavo coincide para mí es el mejor de todo es difícil marcarazgo como decís vos marcarazgo va a ser difícil